¿Es Brasil? Es Brasil Sí, 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 ¿es jugado el Mario Kart Wii? Sí Sí Creo que estaba con All Stars ¿Curo? No Voy a Waldo, voy con el culo Te sigo, Waldo Voy por derecha Voy a 6 Voy a 6 Voy a 8 Como doble derecha, no izquierda Doble izquierda Me matan Vengo con doble aquí al canal de ellos Me matan Bueno, Waldo No te la quites Ya, wey Tienen verde, eh Cuidado Voy 2, voy 2 Voy 3 Es buen primero Toma doble Y tienes izquierda Tiro roja Tiro roja ¿Qué pasó, gato? Lo maté Vamos Doble derecha Tiro roja ¿Te sigue en el? Si Lo mato uno Tienen roja de primero, eh Voy 3 Vale Tengo bomba de... De segundo Aquí lo borra de 12, ¿curo? No hay 12 No hay 9 Tiro 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 Doble roja Lo mato Bueno, top 2 Bueno Sexto, wey Hicimos bottom 2 acá Ah, no No, mirenlo Aquí tu quedó 11 10, 11 Buenísima, chicos Buenísima Empezamos bien Venga Nice Pinche roja Cómo me pegó a mí, wey Magia Pokémon ¿Quién arriba? Un misterio de un carajo ¿Qué estaría bien arriba, gato? ¿Qué les gusta? ¿Plantas, wey? ¿Plantas? O no O sabes correr plantas O sabes correr plantas O sabes correr plantas Mamón Vamos plantas Es que uno ya no sabe Es que uno ya no sabe Es que uno ya no sabe Háblense ahí, eh Háblense ahí Si alguien corta, o sea No se vaya por el camino del otro Este creo que es el Michi No, Zucker, Zucker va primero Sí, wey, wey primis Ok Yo sé O que vas a ir atrás de la planta, ¿no? Sí Sí Verdad, Zucker Es para que ahí no se vayan a empujar Este, háblense, o sea No, pues a la verga Como la del medio derecha Este... Izquierda a derecha Voy a tratar de irme Por izquierda a izquierda Ah bueno, yo sigo a Zucker Eh, ahorita sí En este caso sí Ya hace falta me quedo Sí, pero aún así Me están quedando las dos gato Ah, ok Estoy primero Izquierda Me cubro A todo uno Ah, igual A todo uno Se siguen con verde Me matan A mitad de los tranqueros En la hora que los tranqueros Pueden ser Se siguen con rosa monito Me la cola Voy moneda de derecha Me matan Me sigo Sigo... no Atajo de largo Vengo así Tira ¿Qué pasa monito? Daniel Atajo de largo Atajo y me salen verdes Tienes un botón, se lo están guardando La banana, güey Se cae en verde desde el tercero Cuidado, voy detrás tuyo, Orlando Sí, le voy a tirar roja, eh Sí, tienen boomerang, cuidado Cuidado, tienen boomerang Tienen boomerang Van ellos primero, ¿verdad? Sí Tienen roja detrás tuya, monito Desigual Descubro, no la vayas a lanzar, eh Voy 10 Bueno, pues usa mi bala, voy en bala Sí, atajo de 9 Atajo de segundo Me mata Me mata con roja Voy segundo, sigo segundo Voy quinto Voy 9 Activo bala de 11 y me salve Tienes planta, gato Me va a salir azul, eh, voy por izquierda Yo te digo, cuando se me acabe Ahí va la azul Hace donde sí, mi quinto Voy 10 Dos estrella en 3, 2, 1 Voy a tocar con estrella, 10 Qué bonito lo maté Qué bonito lo mataste, güey Sí, sí, güey Bueno, 10, 12, eh 1, 5, 6 Ah, estuvo bien, mano arriba Buena, Orly Sí Sí Ok ¿Cómo ven, chicos? Eh, vamos Esto le daña a Jimmy Con los ojos Está bien, pendejo ese, güey Este Podríamos ir, este Toad O Castillo Ah, Toad Prefiero Toad No importa, Toad Bueno, autopista No, autopista Autopista, Toad Autopista, Toad Va Ese, ese verga Ese verga A mí lo entró Creí que eso te referías, güey A lo de autopista Y entró Puka Perfecto No, es que tenemos 3 Toads ahora, güey Circuito, puerto y... Cierto, güey, cierto es Cuarto y... Autopista Y futuramente fábrica, güey No, mamen, no ¡Sí! Qué chido No, mamen, no A ver si Pau, abierto Pau, jamen Pau, pucar de nuevo Yo me nueve Cuécho Pau, puerto, puerto Joder Deja pa' ahí A ver si Cuidado, cuidado, eh Cuidado, cuidado, eh Eh, no, no Me matan Hoy Plátano se mueve Y abierto, eh Tengo sexto Con los Cito Voy arriba, voy arriba Ta en verde Dicto, 4 Tienen verdes, eh. Cuidado, cuidado. Vamos. Vengo a cuatro quinto a Puca y yo, eh. Vengo a sexto. Me salen rojas, eh, después de este ángulo bonito. Voy a este segundo, eh. Voy a segundo y van primero. Vete por arriba. Me roban. Me sale. Voy a once. Activo estrella de ocho. Tiene bomba el siete. Tiene bomba el siete. Siete de igual, eh. Este billete, billete. ¿Puedo usar un de siete? Sí. Úsalo, úsalo. Voy en bala de once. ¿Cuánta piraña es esto? Cuidado, Waldorf. Voy en bala de siete, eh. ¿Eres estrella? ¿Quieres estrella detrás de ti? Sí. ¿Eres estrella de nuevo? No lo puedo creer. ¿Cuánta piraña de siete? Cuidado. Sí. ¿Así? No, güey. Mentira, cabrón. Terminé tres. Está ahí lo completan los a ocho. Güey. ¡Auch! Tres, siete, ocho, nueve, once, doce. No, güey. Se tardó en sacar el ítem, güey. Qué asco. Así pasa, así pasa. Welcome to Mario Kart. Eh, reiniciamos, ¿no? Eh... Sí. Vamos... Um... Se tonto. Oh, yeah. Estoy en medio de esos cabrón. Estoy en medio de esos cabrones. Tengo dos arriba y tres atrás, creo. ¿Quieres intentar dunas y sacamos rayitos? Oye. Pues va. Va, que va. Un bastillo de juego, güey. Claro que sí. ¿Alguien escribara las pistas a Puca, eh? Yo le estoy escribiendo las pistas. Ah, claro. Pero las está escuchando, ¿no? De hecho. No, no está llamada. Ya le comenté que sí podía venir, para al menos escuchar, si no... si no puede hablar. Creo que sí, puede venir. Chinga madre. Sí, es que está cabrón, si no... si no hay alguien en llamada, güey. Y... Ah, te manda saludos el Trevor. Dile que igualmente... ah, me escucha, ¿no? Sí. En tu pedorro. Besos en el Covaloide, güey. En el Covaloide, güey. En el Covaloide, güey. Voy 3. Sí, lo puedo. Cuatro. Cuatro. Bueno, Rolando, voy atrás suyo todavía. ¿Qué es esto? ¿Por qué viene aquí? Tengo azul, la dejo azul. Lánzala, lánzala. Plátanos de 3. ¿Qué pasa primero? Vale. Estoy cerrado. Estuvo Waldo, con plátanos. Ok. Viene Fasuta, ya lo maté. Tomo doble. No, no, no. Verde es de 4, eh. Voy a ver si lo mato. ¿Lo mato? Ah, no se mueve. Me pongo 8. Me mata. Te tiro rojo. Te siguen con los gozores. Sí. Te dejo Valana en doble. Te dejo yo también. Tienen bocina de... Cuida, monito. Me da activo. Bueno. Toma horno. Voy 7. Te siguen con los gozores. Sí. Tienes bocina de... Voy a atajar con estrella de 8 Debo estrella Deja poner cerrada Terminó Cuatro Segundo Cuatro Buenas chica Buenas chicos ¿De quién fue esa bomba que se la chupó? Mataron a uno ahí después de la Ahí ellos traían bomba Ellos solo se limpiaron Bueno, ¿qué quiere el señor Igualito? Bestia, es que no sé Top 2, 4, 6 tenemos Castillo Ouser Sí, Castillo Venga Vi mi timblar las manos Estoy nervioso Vamos, vamos Es una buena señal No, si me diga que estoy mal No sé Igual estoy hipertenso o algo Ya te estás volviendo ancianito Ya, güey Antritis, güey Al rato se te van a hacer manos de brazo, amigos Sí, güey Me está dando la menopausia Al rato vas a tener las manos como las moscas Cuando se curan A ti no te puede dar la menopausia No seas tarado, güey Sería la andropausia para ti No te déjalo, él quiere que le dé la menopausia Sí, pero Sí, es cierto Es que como no tiene agua ya no piensa Perdóname, güey Perdóname No te voy a hacer nada Ay, no me calia Tienen roja, Orlando Sí, perdón No tenía de otra Todos miran a matar Nosotros no lo hicimos Tienen roja de delante mío Así que, güey Tienen roja Voy a atajar de 4 Atajo de 6 Atajo Tengo verdes Te sigo yo Bueno, te siguen ellos Ah, yo también tengo verdes Te sigo, flaca Ah, pero que no está en llamada, ¿verdad? Sí, ah, creo que entro ¡Oh, bomba, 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 bomba! Ya lo maté, ya lo maté Te sigo Te sigo, gato Sí Sí, sí Más común me habrá retirado Sí Aquí no, no, no Ay, te quisiera imaginar No, ya se les ha acabado Atajo de 2 Tengo bomba, gato No, está Orly por ahí Hoy como fantasma Entendense Me quité su proteón Me matan, güey Me matan, güey Me matan, güey Bueno, gracias, gracias Atajo de efecto y me salen verdes, eh Cuidado Tengo bomba, eh No tienen nada ¿Qué es eso, señor? No cobro de... No, madre Voy adelante tuyo, monito Sí, ya te vieron Bueno, el plátano ¿Me vas a buscarlo? No, el plátano Tomo doble Me pasaron el final Tiro roja No me matan Uy, cabrón No, no, le di al otro Le di al otro Le dale otro Buena, buena Quedó último Quedó último el otro Tranquilo 4, 5, 6, 8, 9, 11 Sí, ya me sacrifiqué con mi bocina Chesuc Prendejo, había un plátano ¿Qué quieres que hagas? Venga, eh La diferencia no es muy grande, chicos Vamos bien 4, 5, 6, 8, 9, 11 Qué quieran Mira, Eduardo Venga Mira, Eduardo Estaba en tapar los rayos, ¿sí? Venga, no se queda en mucho ¿Dónde está Min? Allá Yo ya me he remontado Pero no me dejaron subir Sí, no Güey, de repente a mí me llegó una roja No sé de dónde, güey Literalmente ni me avisó el juego Ni vi a nadie atrás Traten Traten de que si son pistas de vagueo, güey No se quedan mucho No, no, no Esto porque O sea, se estaban en tapar los rayos niños ¿Qué onda, pequeño pollo? ¿Cómo estás? Bienvenido Aquí ya llegó primero Ya entró pocas Si les pasó la diferencia Se dijo 10 puntos Eh Está pesada una Disculpa, chat Si no les pongo mucha atención Pero como este es modo tryhard Estamos full en el juego Con ellos, gato Gato, velo ¿Mándome? Intenta cortar con ellos Ah, sí Acá, bueno Yo no calé Voy primero Tengo plátanos Tengo plátanos Te siguen con roja, ¿eh? En roja Voy quinto Te sigue donde está Mario Pucar con roja No matan Uy, qué buena bomba, Dios mío Vamos top 4 5 Top 5 Buena, buena gato No te las quites No te las quites Te voy a cerrar Sí, sí, sí Vamos top 6 Eso es malo Me quedo, me quedo No, aquí no Aquí no, aquí te lo más ponte ¿No? ¿Están muertes con Estrella? Aquí sí sale rayo, ¿eh? Van a forzar el rayo Se están quedando Quédate, quédate, quédate Toma, me desespero Bueno, te siguen con Estrella, ¿eh? Vale Ya le rompí los dientes Ahí van a ver en el doble Ahí van a ver en el doble ¿Qué van a romper? No les va nada Estoy viendo ¿Tiene? No, estoy bien, estoy bien No tiene nada Tengo azul Guárdala, guárdala No, no tienen nada No les veo nada aquí Abro por moneda Yo te digo para la lanz Ahí está Sí, ya venía Sí, se la quitaron ¿Llegaron? Van a la Estrella con todo ¿Quién lo ha hecho el loco? El 27 El 27, ¿no? Ahí ha bajado el 8 El 12 ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Por mí bien ¡Vamos! ¡Vamos! Ya pasó el Puka Voy a tomar doble Yo voy a matar con bala Voy primero ¡Vamos! Sigue LEC3 ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue LEC3 Sigue LEC3 Bueno, yo sigo Gato Primero Bueno, activalo, activalo No, 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 por eso no lo estoy activando Pero que llegó muy rápido Bestia, wey Button 4, wey, ven arriba, pero Button 5, wey, botón 5 Si hay que quedarnos, eh Si hay que quedarnos, chicos Si, no, es que Solo es en las de Vagueo Que se dieron cuenta, wey No lo hagan en las de Vagueo Por eso pregunté si me quedaba De mi yo, no, bueno Es que normalmente es Diferente Venga, que no nos afecte esto Vamos Mitad de Vagueo, da igual De hecho me quisieron hacer target En el saltito del Antes de la meta Y a mi me salió Estrella Estrella casi inactivo Al mismo tiempo que tuve Pero no, no me dio tiempo Me hubiera adochado Va a estar espectacular Va a estar espectacular Siguen entre ellos No creo que la tiran todavía Ahí está Muy god Voy 4 Tiene verde Tiene roja también Espera, ya está bonita Pero no la tiras Voy a atajar de 2 Me matan Voy cuarto Voy a atajar de 6 No te lo quites No te lo quites Voy no, bueno Voy 5 Voy 6 Voy 4 Voy 7 Tiene un bombero en Gato No te lo quites No, me matan Lo mato Lo maté Bueno, bueno, bueno Voy 3 No, ellos van primero Ellos van primero Banana, dejó bomba Dejó bomba Tiene roja Tiene roja Tiene roja Tiene roja Toma doble izquierda Pable derecha Me matan Aguanta, aguanta, aguanta Ya Tiene verde Tengo azul Tira Sigue en la estrella Vale, cabrón Tiene una gran estrella aquí, eh Voy a ser rival en las cordas Me matan Platan ha cerrado Tiene roja Tiene roja Bien, banda Doble derecha No va a estar tú Lo es bien, güey Tiene estrella Voy izquierda Derecha Tiene estrella Te matan La verde Bueno, mames Tiene roja Bueno, no estuvo tan mal 2, 4, 5, 7 Buenísima Buenísima Me sorprende Perdón, Aguanta Como Fran tiró la verde En donde están Las curvas Donde ya no hay Como que Vayas Hijo, sí me da Que rebote En vez de que se caiga La pinche verde Esa magia Pokémon Sí ¿Qué tienen arriba? ¿Qué eran? 2, 4, 5, ¿no? 2, 4, 5 2, 4, 5 7, 8 Ustedes digan algo No se me ocurre nada Electro Vale Para 2, 4, 5 Preferirá Castillo Bueno, vamos Castillo Vamos a seguir entonces Guadalito Dice Puka Que chingas a tu madre Que te pegó Con esa estrella Porque quiso Y porque puede Ni mor Que lo volvería a hacer Si pudiera Ajá Y que cuando te vea De nuevo Te va a volver a pegar Si es posible Con lo mismo ¿Estrella la de Mina? Sí, creo No sé Pero me dice que Que Bueno, en realidad dice Dile sorre a Gualdito Pero prácticamente Te digo así Es que cayó encima de ella Con la estrella Con el mar Y la quita Me deja No, no Me cubro Me mata Esa es Puka Voy 8 Me empujan Tiene rojo Tiene rojo Y yo también Ábrete Puka Ábrete Ahí va ¿Lo mato? Me matan Ah, perdón Fue el rojo Atajo de 4 Atajo de 6 Soy última Venga Atajo Un gol De 5 con verde Zooker Me mata Tengo un bomberan Gualdito Voy 3 Voy 7 Voy 7 ¿Vas a poner el backpack? Te sigo bonito Te sigo Zooker Vale, vale, vale Deja doble Deja doble Dejen Dejen monedas Si pueden por Deja doble 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 Tiene rojo No, ya era mi ultima Uy, que bonita bomba Tengo azul Que va primero Ellos, ellos, ellos Ok, tiro en 3, 2, 1 Ya, va azul Ay, cabrón 7 7 Ellos van 6 Ellos van 6 Te sigo con los 1, Zooker ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, quinto Y 12 No es top 2 Pucca viene aquí 2 No es top 2 Sí, ahorita se los quito Ahorita se los quito Ahorita se los quito Voy a atajar Pucca Bien estrellado, güey Tío Buenísima 1, 3, 4, güey Spot on 3, güey ¡Una, buena, buena, buena! ¡Una, una, una, una! Olvídalo, no No, no, no 1, 3, 4, 9, 11, 11 Buena Buena, buena, buena Fue neutra, güey ¿Otra vez? Bueno Están siendo neutra No vamos mal, güey, pero No Hay que eliminar esa diferencia, no la madre Este, vamos, París 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 Va París París París, baguettes Oh la la Oh la la Ah, el que Altarillas, así ¿Eh? Ratas Ratatouille Las ratas Baguettes Chipsito La muestra de orientación le decía Ratatouille 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 Ratatouille, ay dios ¿Ustedes vieron la película de Ratatouille? Así nos dijo Claro, Ricardo Ay, yo le dije No Nosotros con cara de chinchingazos es Ratatouille ¿En qué ibas? ¿En prepa? En prepa, güey, primer semestre, güey Tengo que andar in con los chavos, güey ¿Qué les digo, Ratatouille? Sí Nada le ganas, buen Ratatouille ¿Vienes tú conmigo, güey? Sí, güey, pero los tienes siglos atrás de ti Dame chance, lo voy a matar, eh Dame chance Dale, dale, dale ¿Quieres espacio? Buenísimo Yo te sigo, eh, por aquí Voy a un lado contigo, gato Eh, mamás Oyes Dejo doble, chicos Dale, dale Te sigo a mi chat ¿Tengo doble? Quitámalo, güey Te siguen ellos, eh Atajo, eh Si puedo Atajo Atajo de 10 Lo vi, pero no lo pude esquivar Tiene bomba Tiene bomba Tiene bomba Tiene bomba No tenía, eh No tenía No importa Tienen bomba, flaca Ten cuidado Posiciones Tres Ábrete, flaca Ábrete Ábrete Merton Izquierda o derecha Izquierda Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Voy encerrado V7, derecha Voy en azul Te sigo Yo vengo con ellos abajo, eh Tengo azul Tengo azul Azul de 11 Doble De derecho Me salen verdes de quinto Atajo de... De 7 Tengo fuego, Waldo Tengo fuego, Waldo ¿Tienes verdes, eh? Si, tíraselas Te siguen con... Deja la bomba, gato Deja la bomba Buenísima Voy 7 Voy quinto Voy 2 Voy 7 Tienen plátanos de... Bax part 1 No, voy cuarto Después de juego tengo bomba y deja dos bucks Hola, te sigo Waldo Ok Deja de monedas si puedes Ah, es piranha, es piranha Usa la piranha, no me pasa No Es piranha, gato, venga Me roban la verdad No, me roban la verdad Y otra vez Todo bien Buena, buena Correa Atajo de 9 Creo que la placa queda de primero Pucca, ajá Pucca queda de primero Sí, ahí perdón Orlando Y tuve que atacar 8, güey Estivo estrella Buena, poca buena Buenas tardes 6 8 11 12 Negativa, güey Me siento mareado, güey Esto embarazo Esto embarazo, güey Esto embarazo, güey Ya deje de tomar La menopausia Pausia Sí, güey ¿Qué votamos? Va una horriba Está horrible, güey Qué horrible Y... Bueno igual y nos va a tocar, ¿verdad? Pero ¿qué sugerimos? Ella... Como ella es ingor, vámonos Castillo Venga Vale Ah, yo pensé que ibas a decir, ¿cómo es Bowser nos da más castillo? No, no, no. Es que tiene la oportunidad ella de adelantar ahí las dos primeras, tres primeras curvas. Sí. Y los empuja. Ajá, y los empuja con su gordura. Chéptale mal, güey. Eh, al fin nos toca. Pero le dicen, a la madre, Jeffo en 12, ¿qué está pasando con este Mario Kart? Es como un rey estuvo potente. Güey, es que sí se pasaron de verga con ese rayo. Primero me roban mi Z, güey, y no mames. Lamente, Bor. Lamente, Bor. El güey. Bien rojo, Gato. También a nosotros, pendejo. Tengo aquí tercera. Cuidado. ¡Bestias, güey! Me matan. Sigo, monito. Por la derecha. Siete, güey. Tranquilo, tranquilo. Venga, venga, venga. ¿Me dibujo el puja, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esto. Este cubro. ¿Es por doble si puede? Sí, 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 sí. Atajo y me salen verdes, ¿eh? Yo atajo también y me salen verdes. Sí, cuidado. Dale, dale, dale. Me abro. Tienen verdes también acá. Buenísima. Bien, 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 bien. Me abro, me abro. ¿Te sigo puca? Puca. ¡Oh, se le dio! Vamos top tres, vamos top tres, vamos top tres. ¿Quién se quedó hasta atrás, chicos? Yo, yo, yo. Ok. ¿Te ocupas de ayuda? Me avisas, ¿eh? ¿No puedo? Sí. ¿Te robas verdes? De mamás, de monito. Tienen fuego. Es puca, es puca. No, güey, casi me pegas un jueguito. Voy ocho. Tienen fuego también ellos. Voy a atajar de ocho. Atajo de cuatro. Atajo de dos. Ataja un gato que diga. Voy a una estrella de cinco. Sigo, monito. Dale. Cerrar en la siguiente curva, gato. Dale. Te voy a ir para que lo roje. Ahí, güey, güey. Me rojean, ¿eh? Te siguen con tres rojas, güey. En el momento no tienen nada. Tengo estrella de tres, ¿eh? Empiezo a usar seterrina de cinco. Te sigo, gato. Muy polisqueada. Déjame doble. Voy en salto en tres, dos, uno. Se tiraron, se tiraron. O se cayó el tembeto, se cayó. Te dejó doble. ¿Activo balas? ¿Hay un bala? Ahí está. No, hombre. Doge, doge. Buena, güey. Corre, corre. Yo atajo. ¿Qué traes, gato? Nada, 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 nada. Me salieron honguitos. Vete, 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 vete. A mí también me salieron honguitos. Buenísima, buenísima. Top tres. Me mataron, güey. Top tres, cinco, seis. ¡Ah, bueno! ¿Top seis? O con dos de ellos, güey, creo, entonces. Quedé diez, güey. Ah, bien. Uno, dos, tres, cinco, siete, diez. Con esta nos recuperamos. Dos, tres, cinco, siete, ya. Ya recuperé eso, güey. No, güey. Ahora hay que hacer otra igual y vamos. El güey se tiró, güey. No sé por qué se tiró tan pronto, güey. Tal vez le contaron mal. Se fiscaron, güey. No, creo que nos quería tarjetear, güey. Por eso se tiró, güey. ¿Qué votamos? Efectivamente. Este, top tres, güey. ¿Confías en el corazón de París? Sí, puede ser París. Dale. Hola. París. París en parque acuático. Eso ya está tan mejor. Ah, seas mamón. No mames, güey. Me está pegando peor. Pensé que estaba saliendo ya. ¿Qué? ¿La adultez? Me estoy mareando. No, ojalá. No, güey. Me estoy mareando. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. Ah, no sé, es cierto. Es que estabas muteado y ensordecido, güey. ¿Qué quieres? Me empecé. Sí, güey. Ya no me va a bajar. No, güey. Me empecé a poner... Me empecé a sentir mal desde ayer en la tarde. Y hoy me siento un poco mal también, entonces... Me siento mareando. ¿Verdad? ¿Verdad? Venga, venga. ¿Verdad por moneda, este gato? Sí, sí, sí. Aquí. De hecho, voy derecha. No, mejor no. Te sigo. ¿Qué gato te aviste un chingo? ¿No? Qué buena falta. Se requiere en verde, ¿eh? Creo que me salió un moneda. No me importa. Sí, no me dio. Yo me quedo con ellos así, igual. Voy dos, ¿me cubro? No, no, no. Sí, sí. Hola. Sí, me compro. Sí, me matas. Cúbrete, Zooker. Cúbrete. ¿Está cubierto? No, le dije. No, no, yo me abro. Ok, ok, ok. Cúbrete, gato. Cúbrete. Dale. ¿Puedo Puka? Voy derecha. Voy quinta. ¿A una verde? No, la verde. Aquí le pegué. Dale. Ay, güey, perdóname. Puka, Puka, Puka. Tiene bomba el 2. ¿Puedo ocupar fantasmas de 12? ¿A mí sí? Muy bien. Siete. Puedo dar un Puka. ¿La bomba? No hago un Plátano. Voy a ver tú. ¿Qué por dos? ¿Verdes? Yo tengo monedas, güey. Tomo doble. ¿Tengo fuego y también trae fuego, gato? Tengo fuego de... Tengo fuego de 8, güey. Tengo fuego de 8, güey. Les tiro. No, ok, nada. Mato. Fuera. Tiro rojas. Empiezo a tirar rojas, eh. Vale. Yo traigo fuego, chicos, eh Los voy a tirar en los Voy cubierto Que vuela, güey Que roche Tercero, vengo tercero Vengo primero, eh No puedo, estoy en el aire Ni pedo, ni pedo Te sigo, monito Ah, le salió un Sí, sí, sí Voy a atafar de seis, gato ¡Qué buena bomba! Buena, monito, buena Te voy a pasar, monito Me empujó el güey El robo, el güey, no va Fue buena, fue buena, eh ¡Córrele, puka, ¡corre, corre! Bueno Dos, cuatro, seis, siete, nueve Once Negativa, güey No, no, creí que ibas a tener tiempo para caer, güey O sea, yo refería a que te cayeras en el Te frenaras ya cayendo, güey Ellos primero Bestia, no sé Aquí sí estoy perdido Yo digo Nos vamos muy revueltos, güey Y es la última ¿Dunas? Sí, tiene que ser algo Una viejita, güey Podría ser No, bueno, no, no Mejor, a ver Es que no se me ocurre ninguna Ya va a empezar el conteo Sí, ustedes digan ¿Por qué no la apostamos con planta, güey? No ha salido planta Bueno, dale Vámonos con planta Va Va a caer la nuestra Va a caer la de Gato, de hecho No, me la creí La de Valter La de Toro Güey, cayeron tres pistas Ni seguidas, no Ah, güey Ahora estamos perdiendo No te crees, güey No te mamaste, güey No te mamó, güey No te crees, güey No, dicen que no vino el mamón, güey No le creo, güey Es que salió uno y entró otro Es que no se ha bañado Es que no se ha bañado, güey Lo primero Me tira este cabrón No sé cómo Voy tres Voy cuatro Voy aquí contigo, güey Voy último ¿Tienes roja, güey? Tienes roja Me mata Se lo vi Voy cuarto Voy dos Te sigo igual Te siguen ellos Te siguen ellos Yo voy por, este Por monedas Voy de derecha Voy derecha, Gato Dejo goble Lo mato Buenísima Lo mato Tiene bomba de primero La deja Voy quinto No te preocupes No te las quites, flaca No te las quites Ok, gracias No, me matan Te siguen Dejo bananas por el lado derecho Derecho Vale Me matan Sí Bueno, cubro de dos Pues seis Tengo bomba de segunda Sí, 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 me abro Me abro Sí, me abro Me entienda No Dejo doble No sé que hiciste Hay una verde De más Cuidado Óptica Se fue la bomba Para afuera Tiene BRD Cuidado Sí, ya está De cuatro Acá fue de cinco Se tira verde No, me la va a tirar aquí Se la creyó Te sigo, monita Venga Tengo planta pirañera Tengo bocina de dos Hasta le aguantes Las bancas siguen a la derecha, eh No, no se me mató Y las viejas Me matan Tiene rojas el cuarto Cáquela, corre Ok Yo no veo nada Sigue segundo Sigo segundo, güey Te cubro con plata Piraño Cuidado 8, 8 Sigo en azul Me avisas ¿Quién va en segundo? Ellos, ellos Quítale ya Buena estrella Eh Va, monito Me matan con nada Me mataron Siete Me bajaron a dos, güey A ver Otro menos Bueno, yes, yes Uno, tres Cuatro, siete Once Uno, tres, cuatro, siete Once Perdimos, güey De 22 Así iniciamos la Ahí me cago pasada Acuérdense Y después empezamos a remontar Se preocupen Lo que agarramos Señal Lo que agarramos Señal El mambo Tema 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 Tema